Hola amigos, yo les había hablado de muchas variedades como lo es el catimore, el variedad colombia, el castillo, pero no les había hablado de otra variedad que es importantísima. Creo que es el café mejor que ha existido acá en Colombia. Esta variedad es el caturra. Este arbolito que estamos mirando aquí es un caturra. Miren nada más cómo está. Miren, el mejor café que ha existido acá en Colombia. Escuchen bien, el mejor café. Yo recuerdo que cuando este café estaba en su gloria, en su plenitud, había cosechas donde la gente no daba abasto cogiendo porque era mucho el cargue. ¿Y por qué es que carga tanto este café? Pues observémoslo, como es que ramea. Por eso les digo que el catimore es el que le sigue al caturra. Vean, va la característica del caturra. Esta es una rama, la rama principal, pero miren esa multitud de ramas que echa por los lados, vean. Entonces al tener un ramaje como este, es mucho lo que carga. Vean, por ejemplo esta rama, esta es la principal, tiene una, dos, tres, cuatro, no más. Sigue echando ramas, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y estas ramas de acá, las sillas siguen echando más ramas. O sea, es que un árbol se vea así, vean. Mira calidad de árbol. Y por eso es que este café carga demasiado. Por eso es que decimos que es el mejor café y que hasta ahora no hay una variedad que lo supere. Esta variedad está a peligro de extinción. Debe decir que la gente lo está acabando. Porque resulta que, que la arroya atacó fuertemente. Y entonces, este café la gente lo está acabando y lo está cambiando por otras variedades. Pero ni el Castilla, ni otra variedad, ni variedad Colombia se supera a esta calidad. Esta calidad es única. Veamos pues nomás cómo está este arbolito, vean. De caturra. Esto ya es soca. Mire. Está minadito de preparación de flores. Miremos a este otro la característica, vean. Echa rama, sobre rama y todas cargan. Este café, este corte, está sembrado en el mismo clima que está el Castilla. Ni entre muy caliente ni muy frío. Es un clima medio, pero este café será excelente también para lo frío. Este se da para los ríos excelentemente bien. Vean cómo estoy preparadísimo hermano, amigos. Y esta floreada que tiene aquí ya es para la próxima floreada. ¿Sí ve? Una hermosura. Bueno, y me preguntan cómo se hace para controlar la arroya. Bien, ahora voy a mostrarles un poco lo que es la arroya. ¿Listo? Por aquí hay unos arbolitos que tienen arroya. Vamos a mostrarles qué es la arroya. Esto es la arroya, amigos, vean. La arroya es un gusanito que está en todos punticos amarillos. ¿Sí? Entonces lo que hace la arroya es tumbarle la hoja. Y al tumbarle la hoja el árbol se debilita y en ocasiones se palotea y se seca. Eso es lo que hace la arroya. Ahora, me preguntan ustedes, ¿cómo controlar la arroya? A esta variedad de caturro se le ha echado verdadero. Pero por allá lejos, lejos y a lo ordinario. Porque eso le pagan contrato y eso no le echan el verdadero como es. Por ejemplo, el año pasado le echaron una sola vez verdadero. Y ahorita pues estamos en el año de 2022. Ya lleva como unos casi el año sin echarle nada. Solamente producción y, mejor dicho, los abonos adecuados a su tiempo. Vamos a explicarles cómo es el proceso. Aquí por lo general se abona tres veces al año. ¿Sí? Así como le he venido explicando en todos los videos. Y este café no ha sido fumigado. Y mire la excelencia de preparación que tiene para empezar a florear. Vea, esto es para empezar a florear. Y esto ya la flor es abierta. Es decir que este café es pero muy, muy cargador. El caturrito. Bueno, el proceso es que cuando este café esté maltratado. Que tenga una cosechonón buenísima. Entonces se le puede echar. Escuchen, se le puede echar. Das conuria. Cuando está maltratado el árbol, ¿no? Das conuria. Lo primero que le pueden echar. Si no le echan das conuria, échale en das solo. ¿Listo? También le pueden echar sulfato puro. Solamente sulfato le echa una vez al año. No se le puede echar mucho de ese sulfato tampoco. ¿Listo? Sulfato puro. O el abono revuelto que le llamamos 4. 24, 4, 24. Que viene con potasio. Porque también uno puede echar la misma revoltura. Puede uno comprar dad. Le puede echar uno potasio. Le puede echar uno uria. También se le puede agregar cuando los cafetales están maltratados. Miren nomás la hermosura del caturro. Por eso digo que no hay café que se supere en calidad y en producción a este café. No hay café que lo supere. Listo. Le aplican una abonada en enero. La otra la pueden aplicar en mayo. Y la otra puede estar entre finales de septiembre o inicios de octubre. ¿Listo? De acuerdo a la calidad. Si tiene harta cosecha, como digo. Hay que echarle abonos frescos. Para que no se vaya a palotear. Si se puede echar cuatro abonadas al año, muchísimo mejor. Con eso no hay necesidad de jumigar ni para la roya. Ni incluso no hay necesidad de echarle ni verdadero. Este café no tiene en este año. Como digo, ya hace como un año que no se le echa nada. Solamente abonos y vean lo hermoso que está. Si tiene roya, pero muy poquito. Pero fue que la cosechonón que dio este año, desde agosto del año pasado, 2021. Desde agosto empezamos a coger café hasta ahorita diciembre. Y toda tiene una que otra pepita por ahí. Vea la hermosura de este café. Rama sobre rama. Es muy importante que cuidemos esta semilla también. Que no la echemos a perder. Porque es que es la mejor semilla. No permitamos que la roya nos gane la batalla. Luchemos y verá. Mira esto que soca. A mí me gusta mucho la calidad de este café. Porque es que desde abajo echa... Echa rama sobre rama, vea. Desde abajo. Mire. No solamente en el cobollo. Sino que desde abajo prepara, vea. Mira esa forma que prepara. Y si llegamos al cobollo. Está de una manera maravillosa, vea. Vea. Aquí hay otro árbol. Está preparadísimo. Mire. La primera floreada. Vea cómo está el cobollo. También tiene verde, vea. Y las ramas que no tienen verde. Están preparando otra vez para florear. Mire amigos, cómo está de bueno este café. Aquí llegamos a otro árbol que está preparadísimo. Vea. Mire, mi caturra. El caturra. Extraño el caturra. Para coger una belleza este café. No sé si en su tierra verá caturra. Yo les aconsejo de que no dejen acabar esta semilla. Fortalezcan esta semilla. Porque es la mejor. Vuelvo y les repito. Y no me cansaré de repetirlo. Es la mejor semilla que ha existido acá en Colombia. El caturra. Suscriben a mi canal, amigos. Si les ha gustado el video. Activen la campanita de notificaciones. Yo les enseñaré. Todas las técnicas para poder tener. Un café de alta producción. Como digo. Yo no lo aprendí. Por medio de libros. Yo lo aprendí con la experiencia misma. Acá en el campo. Porque acá es donde yo he vivido toda la vida. Mire. El caturro. Aquí les dejo una pequeña reflexión. Para que no dejen acabar esta semilla. Chao. Hasta pronto.